¿Qué es la Alianza del Pacífico? Necesita un apoyo de todos los países, considerando también que en este pacto hay 55 estados observadores, entre los cuales está Estados Unidos, Australia, Canadá, lo cual demuestra la expectación que existe en relación a esta alianza comercial. Y la idea es que podamos potenciar este bloque de países, que podamos potenciar a todo el comercio, pero especialmente la pequeña y mediana empresa, para lo cual se tomaron bastantes determinaciones que van a ser discutidas el 6 de julio, cuando a Chile le corresponda asumir la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, tanto el presidente Piñera como también su correlato parlamentario. Los parlamentarios también van a asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico para seguir debatiendo estos temas. Yo creo que eso demuestra que el Pacífico es un polo muy importante para el comercio internacional. Y un país como Corea del Sur, que es un país altamente tecnologizado, ha manifestado su intención de ser miembro asociado y ya ha iniciado el trabajo conjunto para poder incorporarse a la Alianza del Pacífico como miembro asociado. Un país que va a hacer una tremenda contribución porque sabe que de este bloque comercial se va a ver beneficiado en la medida que tome parte también de él. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Alianza del Pacífico? Aunque son a nivel de Poder Ejecutivo donde se toman estas resoluciones de Alianza, creo que es muy importante que el Parlamento esté presente, por cuanto esto tiene que transformarse en iniciativas legales para poder beneficiar, en este caso, por ejemplo, a las pymes, a los pequeños agricultores. Y para eso necesitamos representantes también del Parlamento, del Congreso o el Legislativo, que en algún momento también va a tener algo que decir para que esto se concrete.